El mundo del alpinismo quedó conmocionado cuando se conoció la noticia de la desaparición del legendario alpinista Marc-Andre Leclerc, conocido por su intrépido enfoque de la escalada y su capacidad para superar los límites de lo que se creía posible. Leclerc era un auténtico ícono del mundo de los deportes de aventura, pero trágicamente, su increíble viaje tuvo un final devastador en los gélidos parajes de Alaska. En este video, exploraremos la historia de la última ascensión de Leclerc, los acontecimientos que condujeron a su desaparición, y el legado que deja como uno de los más grandes alpinistas de nuestro tiempo. Esto es Inolvidable. Andrea Leclerc fue un escalador carismático que pasó a la historia del alpinismo. Era famoso por sus extraordinarios dotes de escalador y su capacidad para ascender a las montañas y picos más difíciles del planeta. Prefería no verse involucrado, y por ello optó por practicar su vocación en aislamiento. Las valientes expediciones de Leclerc, que a menudo le dejaban solo, le llevaron muy lejos y a alturas traicioneras donde solo los alpinistas más valientes se atreverían a emprender la tarea. Marc-Andrea Leclerc nació en octubre de 1992 en la ciudad de Nánimo, situada en la provincia de Colombia Británica. Empezó a escalar de joven, y pronto se apasionó por ello. Su abuelo le regaló un ejemplar del libro Quest for Adventure, escrito por Chris Bonnington, que despertó su interés por el tema. A los nueve años, Leclerc empezó a escalar regularmente en un proyecto de gimnasio de escalada en Abbotsford, Colombia Británica. Las capacidades de escalada de Leclerc eran muy notables. En 2014 superó el récord de velocidad de Alex Honnold en la Gran Muralla con una escalada en solitario que duró 57 minutos, y completó un revolucionario enlace en solitario contra rutas en el Montes d'Asie, a la Colombia Británica, en menos de 12 horas. Su justa ascensión en solitario del interminable Monte Robson se considera uno de los logros más espectaculares. Leclerc documentó sus recuerdos del incidente en un escrito. Comentó lo difícil que es expresar con palabras una experiencia tan profunda, algo con lo que mucha gente puede sentirse identificada, independientemente de si escala o no. Leclerc aborda la escalada en forma diferente a los demás, ya que incluso se puede ver su escalada en las cuatro estaciones y en una gran variedad de circunstancias, incluso en las circunstancias más difíciles. Parecía pasárselo bien, y era capaz de pasar de escalar con las manos desnudas a escalar con piolets con facilidad. Sus movimientos eran tan fluidos que parecían casi fáciles y fáciles. Era una demostración de satisfacción pura. Marc-Andrea Leclerc era un verdadero maestro del arte de la escalada, si es que se le puede llamar así. Antes de ponerse en contacto con Marc-Andrea Leclerc en marzo de 2018, Ryan Johnson llevaba muchos años planeando subir a la torre principal de la torre Meddingham, que se alza a una altura de 2.500 pies. Toda la carrera es un alto, pero los últimos 750 metros tiene una combinación inesperada de nieve, hielo y roca. Johnson era un nativo de Alaska que procedía de un pueblo de Yuno y era un escalador consumado. Por ejemplo, era capaz de captar hasta el más mínimo cambio en la velocidad del viento gracias a su experiencia, como minero de plata dorada en el sudeste de Alaska. El cielo estaba azul. Había una zona de altas presiones que se mantendría al menos durante los tres días siguientes, y el manto de nieve parecía inmutable. Las circunstancias eran ideales para que Leclerc y Johnson intentaran escalar la pared norte de la torre principal, que estaba a una altura de 770 metros. Incluso en las mejores circunstancias, la cara norte de la torre principal es un obstáculo muy difícil de superar. Nunca le dio el sol a finales de invierno, y la pared termina en una serie de grietas que salpican un campo de nieve a 55 grados durante unos cientos de metros, antes de desembocar en un tramo llano. Leclerc y Johnson habían planeado bien la ascensión, y habían guardado todo el equipo que necesitarían hasta el día siguiente. El plan era que esquiaran de vuelta a Yuno después de atravesar el sendero del glaciar West Mendor. Ambos eran escaladores experimentados que seguían la filosofía de que lo mejor era atravesar rápida y eficazmente un territorio desconocido. No llevaban grandes cantidades de equipo. En particular, Leclerc destacaba por su enfoque minimalista. Cavaron un agujero en la nieve y enterraron los esquís y una sonda de avalancha para preparar el ascenso a la torre principal. Fijaron un chaleco fluorescente a la sonda para poder encontrarla desde una gran altura en la cara. En la cima de la torre principal, Aaron Johnson montó su tienda para poder pasar allí la noche. Lo más probable es que subsistieran a base de una mezcla de frutos secos y bebieran agua hecha con la nieve que se había derretido. Dejó el empleado un feliz mensaje de texto a Brett Harrington, su novia, que seguía en Tasmania poco antes de las 10.30 am. El llegado a la Simámbur ha sido una ascensión fantástica. Dijo, un puñado de las fotos que le dio fueron subidos a Instagram. Comentó, rara actualización de la vida aquí, con una foto del monte Fairweather en la distancia mirando hacia el oeste. Johnson, que no estaba allí en ese momento, grabó el escenario mientras tanto para dar la cara. En cuanto Leclerc abandonaba las montañas, se ponía en contacto con su novia Harrington para hacerle saber que estaba bien. Pero ella empezó a preocuparse cuando llegó el miércoles, y él no se había puesto en contacto con ella. Ella le envió un mensaje de texto, espero que estés regresando sano y salvo. Enviaste un mensaje de cumbre hace rato. Al no recibir respuesta, se puso en contacto con el equipo de rescate de Juno. La comunidad de escaladores de Juno, una ciudad de 32.000 habitantes, era pequeña y muy unida. Aunque no era conocida como destino de escalada, muchos miembros de la JMR conocían bien a Johnson, y varios de ellos incluso habían escalado con él. A Harrington le preocupaba estar conduciendo demasiado deprisa, pero no podía deshacerse de esa sensación. El teléfono de Harrington sonó a la mañana siguiente. Gabe Hayden, de JMR, contestó. Cuando contestó el teléfono, los pelos se le pusieron de punta. Descubrimos sus esquís, dijo Brett Hayden. Johnson iba a menudo a escalar con Hayden. Explicó a Harrington que un helicóptero de los guardacostas de Sidca ya había utilizado una cámara de infrarrojos para buscar calor corporal en la cara norte y el glaciar circundante. No se encontró nada tras la búsqueda. No se descubrió ningún cuerpo. Se creía que Leclerc y Johnson habían bajado por la ruta que habían tomado cuando una avalancha los arrastró fuera de la colina. Cuando Harrington llegó en enero, el 10 de marzo, la escalada de Leclerc y Johnson ya había terminado el día anterior. El día 9, cuando llegó Harrington, antes de que el equipo diera un giro hacia el oeste, un helicóptero de la guardia costera solo había llegado hasta el brazo sur del glaciar. La visibilidad era muy escasa, y las ráfagas demasiado fuertes para que un helicóptero alcanzara las torres. En su lugar, los miembros de JMR destinados en el hangar de la Guardia Nacional de Alaska en el Aeropuerto Internacional de Yuno empezaron a construir una cronología de los hechos basándose en los mensajes de texto. Para entonces, ya se habían reunido algunos de los amigos, familiares y compañeros de escarada de Leclerc y Johnson en Yuno. Les embargaba un cúmulo de emociones mientras esperaban a que mejorara el clima. Los cadáveres de Leclerc y Johnson nunca fueron localizados a pesar de las exhaustivas búsquedas que se llevaron a cabo. El viaje que ha emprendido Leclerc es mucho más que otra simple narración de escalada. Algunas personas se sentirán inspiradas y asombradas por el relato de cómo se comprometió a vivir una vida mucho más sencilla. Leclerc no caerá en el olvido, no solo porque durante su corta vida redefinió los límites de lo que era posible en el alpinismo, sino también por su extraordinaria capacidad para encontrar la felicidad con lo mínimo y para extraer de las montañas que escalaba la energía que necesitaba para enfrentarse a la vida y convertirse en inolvidable.